¡Vamos a bailar ahora! Noventudes mi amor Para venirse a especializar Duhamaco Cuchitánico ¡Buen! ¡Se le echaría a Freddy! ¡Promotón el primo! ¡Oye flores! ¡Te gata! ¡Buenas y redes andinos! ¡Buenas todo el Perú! ¡Buenas todo el Perú! ¡Yo no pronunciaré! ¡El primo! ¡Aragacaro! ¡Se logra el duro! ¡Bien! Ahora más que nunca Te necesito junto a mí No abandones mi amor Te he entregado a ti No podrás sobrevivir Necesito tu calor Ahora más que nunca Te necesito junto a mí No abandones mi amor No abandones mi amor Te he entregado a ti No podré sobrevivir Necesito tu calor Es fácil para ti El abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme, fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos No abandones mi amor, que ahora más que nunca, necesito de ti Llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos Me duele saber, que sigo un paso más, en tus senderos de amor Y que te vas a marchar, sin motivo ni razón, lo dice mi corazón Me duele saber, que sigo un paso más, en tus senderos de amor Y que te vas a marchar, sin motivo ni razón, lo dice mi corazón Es fácil para ti el abandonarme, fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos Yo soy para ti el abandonarme, yo soy para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos Yo soy para ti el abandonarme, llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos Yo para todos, ces noces Llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos